En este vídeo vamos a ver cómo pegar o insertar tablas y figuras en un texto de Word. Aquí tenemos un texto ya con un formato académico, con un formato que nos puede haber dado una revista o bien el propio trabajo académico que tengamos que realizar y vamos a empezar por insertar una tabla. Daríamos un intro para generar el espacio y directamente nos vendríamos a la barra de menú, insertar y en tabla podemos seleccionar el número de columnas y de filas que consideremos que vamos a utilizar. Una vez seleccionamos vamos a poner los títulos o vamos a poner los indicadores que quedaremos de cada uno de los apartados o de las casillas. En este caso vamos a alinear el texto a la izquierda y en las columnas podemos decidir si lo alineamos a la izquierda o si lo centramos. En el caso de darnos cuenta que alguna de las columnas hemos calculado mal o no la queríamos tener podemos eliminarla de diferentes formas. Con el cursor en la propia columna con el botón derecho podemos ir a eliminar celda y nos da la opción de eliminar toda la columna o también en su caso si fuera a eliminar toda la fila. De igual manera si tuviéramos la columna completamente señalada directamente podríamos eliminar la columna. También podemos crear una nueva fila o una nueva columna. Hay una forma rápida de crear una fila teniendo el cursor en la fila que queremos en la parte exterior que simplemente dando un intro nos va a generar una nueva fila. En este caso para resaltar el título o la parte de arriba es posible por ejemplo que utilicemos una negrita pero no debemos de sombrear la tabla. Además la tabla no tiene que tener todas las líneas tanto de las filas como de las columnas marcadas. Para ello seleccionamos toda la tabla y con el botón derecho vamos a tener también la opción de ir a los formatos o también tenemos de borde o también tenemos la opción con el menú rápido directamente en la parte superior de seleccionar primero para no tener ningún borde. Una vez hemos quitado los bordes seleccionamos las filas que tenemos. En ciencias sociales se recomienda que se marquen las dos líneas de arriba y debajo de la tabla y de la primera fila también la línea de abajo y de arriba. De esta forma como tenemos seleccionada la fila marcaríamos la línea de abajo y marcaríamos la línea de arriba y en la última fila marcaríamos solamente la de abajo. Podemos decidir si centramos las tablas o si las dejamos alineadas a la izquierda y todas las tablas tienen que llevar un título de tabla además de estar numeradas. En este caso tabla 1 resultados según grupo. para los datos también podemos decidir si poner los datos centrados o no. En este caso vamos a centrar las columnas para todos los datos y los títulos y siempre si vamos a poner los números pondríamos con dos decimales a no ser que algún dato de lo que os pongamos aconseje que pusieran tres como por ejemplo la asignificación que pudiera haber o algún otro dato. Y pondríamos también el resultado. Con esto tenemos un formato de tabla sencillo pero que se ajusta a los requerimientos que tiene un trabajo académico. En el caso de que debe insertar una figura podemos hacerlo de varias formas. Tenemos que entender que todo aquello que no sean tablas en el texto van a ser figuras y que las tablas es ideal generarlas directamente porque si las intentamos importar o pegar como si fueran una figura pueden perder nitidez y claridad. Por lo tanto si las generamos nosotros siempre podremos adecuar el texto y la tipografía de la letra a los requerimientos de la normativa del trabajo o de la revista. En este caso vamos a hacer un ejemplo importando una figura que copiamos de internet y es importante a la hora de pegarla que siempre vayamos al menú pegar pegado expedicial para buscar un formato de imagen. en este caso nos da la opción de buscar este formato de imagen que nos va a dar la posibilidad o nos va a generar una nitidez mayor de la figura. Vamos a centrarlo también igualmente vamos a numerarla y a ponerle el título en esta ocasión en la parte de abajo y también vamos a decidir alinear a la izquierda pudiendo decidir alinear a la izquierda o centrar el título de la misma. Otra opción que tenemos para realizar una figura es generarla a nosotros mismos por ejemplo por medio de un powerpoint haber diseñado algún modelo o alguna figura como podemos tener aquí lo seleccionamos lo copiamos y directamente de la misma manera vamos al menú pegar pegado especial y buscamos uno de los formatos de imagen en este caso imagen metachubométrico que mantiene una buena calidad de lo que es la imagen volveríamos a numegardafigura y ponerle el texto del título que consideramos hay que tener en cuenta que tanto las tablas como las figuras siempre tienen que estar dentro de lo que son los márgenes del propio texto y como hemos dicho que todo aquello que no sean tablas van a ser figuras da igual que sea una imagen da lo mismo que sea un gráfico da lo mismo que sea una relación de un modelo todo aquello que no editemos como una tabla va a estar considerado como una figura en el texto y además tenemos que considerar que tanto las tablas como la figura tienen que estar nombradas en el propio texto es decir como se puede observar en la figura 1 o como se puede observar en la tabla 2 y en el texto referenciaremos se aconseja que esté lo más cerca posible de la propia tabla para facilitar lo que es la comprensión del propio trabajo esto ha sido como insertaríamos tablas y figuras de una forma sencilla básica en un trabajo académico para insertarlas en Word muchas gracias